Llegó la alegría de la Navidad, Jesús, José y María, bendecirán tu hogar. Llegó la alegría de la Navidad, Jesús, José y María, bendecirán tu hogar. Hasta las instalaciones de Enlace Televisión han llegado niños y niñas del grupo One Group, dirigido por su cantautor Julio Pinzón, quien por varios años han cantado en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en las novenas de Navidad. Bueno, nosotros es muy poco el tiempo que llevamos reunidos con One Group, porque se le han salido integrantes y han ingresado nuevos. Estamos ensayando en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús todas las mañanas. Tenemos como profesor al maestro Yogi, aquí a los padres de familia que incondicionalmente nos están ayudando, aportando con sus niños. Hoy, este profesor de música hace la invitación a todos los padres de familia y a los niños y niñas a participar y a cantar en este grupo de villancicos. Lo importante es que se acerquen a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Allá se le dará la información pertinente para que aquel niño que quiera gozar de tener estos amiguitos, de cantar una canción escrita por un barranqueño como es mi persona, o un villancico que es de barranca, que eso no se ve. Entonces, hay que agradecerle a Dios porque todo me pone las palabras en mi puño. Los más pequeños, con su talento, manifestaron ante las cámaras de Enlace Noticias su pasión por cantar e invitaron a toda la comunidad barranqueña a participar de ello. Pues sí, señor, se siente como si uno estuviera acompañado, le es muy agradable porque uno tiene muchos amiguitos y uno puede compartir entre amigos. Que yo desde hace dos años estoy cantando en el Sagrado Corazón de la Iglesia. Invitación de los niños, que la Navidad es muy bonita porque es el nacimiento del niño Dios. Las personas que deseen pertenecer a este grupo pueden acercarse a la Iglesia Sacrado Corazón de Jesús o a los números que aparecen en pantalla.